O te menea, o te apea, o te menea, o te apea, o te menea. Y aparentemente esa fue la línea que le bajaron a la Policía Nacional. O te menea, o te apea, o limpian la calle de los delincuentes, o vamos a ver lo que hacemos con ustedes. Arenoso, Provincia Duarte, miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM de la Policía Nacional, ejecutaron este miércoles a un presunto antisocial y detuvieron a otros dos en el Distrito Municipal El Aguacate de Arenoso, Provincia Duarte. El oxizo fue identificado como Alex Máximo Acosta, alias Manao, de 33 años, oriundo de Sabana Perdida, municipio de Santo Domingo Norte, quien habría recibido cinco tiros, supuestamente, al enfrentar al comandante Intercambio y a su patrulla. Los acompañantes del tal Manao Oeste son los nombrados Euris Alexander Ramírez López, alias Oreja, y Aneudi Alexander Ramírez López, alias Neudi, de 23 y 21 años, respectivamente, ambos residentes en la misma localidad que el fallecido. Existe otro joven sin identificar, el cual supuestamente, al notar la presencia policial, se degaritó. Pese a que no se le fue ocupado ningún tipo de vehículo, Aneudi Alexander dijo que se desempeñaba como conductor de in-drive y que estaba brindando un servicio por la suma de 100 mil pesos. Ni él mismo se lo cree. El magistrado Albert Vásquez explicó que en la operación participaron varios fiscales de distintas jurisdicciones debido a que los supuestos delincuentes eran buscados por asaltos y otros hechos delictivos cometidos en diferentes partes del país, incluyendo la ciudad de Moca, la provincia de Espaillat, territorio que le compete. Vásquez puntualizó que la presunta banda se dedicaba a asaltar entidades bancarias. Asimismo, aseguró que van a profundizar las investigaciones para conocer cómo llegaron los supuestos malhechores a la comunidad del aguacate donde, según comunitarios, tenían planeado robar un supermercado. Y estos fueron los atracadores de banco que agarraron ayer y que mataron a uno. Manau, Oreja, Eudi y el otro supuesto delincuente que se encuentra prófugo hacía unos 15 días que habían llegado al lugar donde aconteció el hecho en la provincia de Duarte sin darse cuenta que eran investigados mediante labor de inteligencia por agentes policiales desde Santo Domingo en conjunto con la policía local. Y estos chamacos querían atracar el banco, querían brillar y el comandante de intercambio lo brilló a ellos. Tiro, 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 y mucho tiro Tiro por aquí, pa, pa, tiro por allá Se oyó la voz de un guardia en el medio, el tiroteo Bailamos A bailar con BN100 Quiero que hay mi gente de bien adentro para que te enteres de la noticia más rápido que Flash Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí, pa Después dale a la campanita, clic Y ya Bien adentro donde se habla la verdad, coñazo Se me ha perdido la mujer que yo más quiero La estoy buscando como un loco He caminado por montañas y poblado, poblado Y a mi mujerecita querida todavía no la he encontrado Le tiene miedo a mis caricias peligrosas Porque yo un día la enredé y hasta quise volverla loca Esa mujer no se olvidará de mí Porque ella vive recordando como un día la hice sentir